Música Tras largos años de discusión, planeación y gestiones de empresarios y autoridades por la necesidad de construir una vía alterna a la zona hotelera, al parecer por fin se dan señales de concretar este ambicioso proyecto de edificar un puente vehicular sobre la Laguna Nichupté. Dicho puente vendrá a mejorar el funcionamiento del Boulevard Cuculcán, así como disminuir el congestionamiento en la zona centro de la ciudad, además de reducir los tiempos y costos de viaje a los prestadores de servicios, trabajadores y turistas. Durante su comparecencia ante los diputados locales de la 16ª Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, Eduardo Ortiz Jasso, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, dio a conocer que los trabajos de construcción tendrán una inversión de 4.675 millones de pesos provenientes de un esquema de asociación pública y privada y adelantó que la licitación de la obra será antes de finalizar este mes de octubre. De acuerdo a los estudios técnicos, fue necesario modificar el trazo original para evitar pasar por áreas protegidas, aumentando su tamaño de 8.55 kilómetros de largo a 8.80 kilómetros. Cabe recordar que este proyecto lleva más de 20 años en la mesa de análisis hasta que el actual gobierno federal ya incluyó en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este proyecto, aportando 2 millones de pesos, mientras que la otra parte será inversión privada, pues tiene el interés que se inicien las obras a finales de diciembre. El puente proveerá una nueva conexión vial entre el centro urbano de Cancún, específicamente en la glorieta Monumento Antiguo Torre de Control, denominado Distribuidor Vial Cabá, donde convergen las avenidas Bonampac, Cabá y Tulum, la cual continuará su recorrido al sur, tomando la avenida Luis Donaldo Colosio, con el kilómetro 13.0 de la zona hotelera, a la altura de la Plaza Kukulcán. Para el Grupo Contrapunto y Cancún Channel, informó Tony Salmerón.